¡Suscríbete! 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 Yo, yo, yo estoy a one-a-game. Estoy a one-a-game. Tengo a Sara Ortega y Alicia Pepe, no sé si lo dije bien. Tengo audio y porque a la puerta ya ensoñé que el mal era de romo y que yo era el marinero cuando se hundió la barca. Yo, yo, yo que bebiste. Tú te en alta, claro, que bebiste. Y es que tú eres sordo que no ves. En alta, claro, que bebiste. Y el coro dice, ay. Yo soy como en el limón. Yo no sé qué fue lo que bebí yo. Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy. Soy a one-a-game. Yo soy como en el limón. Yo no sé qué fue lo que bebí yo. Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy. Soy a one-a-game. Soy a one-a-game. Yo, yo, yo soy a one-a-game. Soy a one-a-game. Qué, 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 qué. Voy a guanagué ¡Suscríbete al canal! Voy a guanagué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!